Vamos ahora con el siguiente o la siguiente. Solamente quiero preguntar, Leslie, tú lo amas a Mario, ¿no? ¿Ah? Tú lo amas a Mario. Tenemos dos meses de relación. Bueno, tú lo quieres a Mario. Sí, lo quiero mucho. Por sobre todas las cosas. Porque ahora, ¿qué ha pasado? Te estoy preguntando. Lo quieres mucho. Sí, lo quiero mucho. ¿Qué ha pasado? Voy a poner a prueba tu amor. Ya. Ya. Con ustedes. No se te ocurra mentira. Con ustedes. El muñeco que murió quemado. Pinocho. Marica fiel, marica tú, marica yo, marica jaja. Marica fiel, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor. Está bonito el disfraz. Haz la luz. Ahí va, ahí va, mira. Cuidado con el jurado. Cuidado con el jurado. ¿Dónde está Mario, ah? ¿Dónde está Mario? Ahí está. Muy bien. Ah, 60. Ahí sí nos saca la lengua, ¿no? Con sentada y todo. Con sentada y todo. Imagínate. 20, 20. Ya tengo ganadora. Ya, ya. No, 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 no. No vale manipular el jurado. Nelly, te cuento que Mario, a las chicas de vestuario, les ha pedido por favor, si le pueden prestar el disfraz. Mi amor, pesas. ¿Qué cosa? Mario ha pedido a las chicas de vestuario si por favor le pueden prestar el disfraz para mañana. ¿Para nosotros? Sí. No, mejor el de... ¿El de la princesa Leia? No, el de gladiador. El de gladiador. Mi amor, el de gladiador mejor. El de gladiador, eh, no le queda. Ah, que no, de ahí se le van a ver sus piernitas flaquitas, ¿no? Pero mira, ve, acá por lo menos justifica que son de madera, ¿ves? Ahí está. Está bonito el disfraz, por favor, Mario, colóquese en su lugar. Está bonito, está bonito. Está diferente. ¿Por qué miente? Mienteme, Pinocho. Muy bien. P9. Muy bien. Eh, Koki, por favor. Me ha gustado. Lo que sí, está bien que Mario tenga la nariz grande, pero Pinocho la tiene más grande, ¿ah? Por si acaso. Ojo. ¿Ah? Ojo. Una cosa es la nariz bien repingada, otra cosa es la nariz de Pinocho. Faltó la nariz roja, pero te queda bien el disfraz. Eres un muñeco de madera, te comportaste así, saliste bien y ¿sabes qué cosa? El sombrero te queda tan bonito, tan bonito que quisiera ponérmelo. Usted está más enamorado que Lesslie. Eres un Pinocho. Eres un Pinocho enamorado. P9. Se te cae la baba, acabo de respirar amor. Lesslie. Lesslie, ¿te lo imaginaste así alguna vez de Pinocho? Ahora, sería maravilloso que tu enamorado sea Pinocho porque te daría cuenta inmediatamente si te miente. Pero yo me doy cuenta cuando me miente, ¿ah? ¿Qué hace? ¿Le crece la lengua? ¿Le crece la nariz? No, yo me doy cuenta. Hasta ahora... ¿Ah? ¿No se da cuenta, dice? No, no me doy cuenta. Cuidado con lo que habla. No, que no miente, dice. No, Pinocho no mientas, ¿ah? Yo no... Ahorita estoy interpretando a Pinocho después de 10 mentiras. Pero yo... ¿10 mentiras? Con una creo que más que suficiente. Pues mira, qué bestia. Sí, pero yo no miento por eso. No miente. Este Pinocho no miente. No, no miente. ¿Qué te pareció el disfraz? Me gusta... Le falta bronceador nada más a las piernas. Me gusta que esté tratando de actuar. Tratando, muy bien, quedó claro el tema. Pregúntate, te da una pregunta, Lely. ¿Qué? Por ejemplo, si te hubieras encontrado con Mario Hart en una fiesta de disfraces, él disfrazado así, ¿te hubieras enamorado de él? ¿Ah? ¡Ay, por favor! Claro que sí, mi amor, estoy jugando. Mira lo que lindo es. Se le ve tierno, ¿no? Es tan tierno. Se le ve tierno. Es lindo. Es lindo. Listo, gracias Pinocho. Ay, Dios mío. Lo que hace el amor. Cuidado, se quema. Muy bien.